Hago parte de la unidad de consultoría y proyectos de la Corporación Industrial Minuto de Dios. Ingresé aproximadamente hace dos años y medio y precisamente aquí me dieron la oportunidad de participar y hacer parte del equipo de proyectos y poder enriquecer los conocimientos relacionados con servicios de desarrollo empresarial. Eso me permitió conocer todo lo que hay alrededor del mundo empresarial, la transformación se basa en el aprendizaje y creo que precisamente en el día a día de la Corporación eso es la posibilidad que tenemos y es de aprender no solamente desde la parte técnica sino desde la parte personal. Es lo que finalmente nos permite transformarnos a nosotros como personas y poder tomar siempre lo bueno de cada una de ellas y básicamente creo que sería eso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.